Hola, hola mi gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, un nuevo video de eFootball Mobile el día de hoy específicamente con la jornada número 4 de la Superliga de Creadores de Contenido de eFootball Mobile ya saben, organizada por DieGamer, que te recomiendo 100% que vayas y lo sigas a su Instagram porque ahí está publicando las novedades, por si se preguntan por la tabla de posiciones pues él la está publicando también cada que finalice una jornada, así que importante que vayan a seguirlo y el día de hoy voy a tenerme que enfrentar a un crack, al señor Un Poco de Pez un creador de contenido que tiene bastante, bastante nivel y probablemente ustedes lo sabrán si no lo saben pues es porque no han visto su canal, por supuesto se los recomiendo también estará como siempre en el comentario fijado, en la descripción y también aquí en el título del video, en el arroba simplemente le das click y ya te puedes suscribir a su canal hermano, te lo recomiendo y bueno, el día de hoy toca una jornadita un poco complicada precisamente contra él, ya van a ver por qué porque bueno, ya grabé el partido y es un partido duro y un partido en donde tenemos que sacar un buen resultado ya grabé el partido como les digo, estoy grabando el intro después y toca también plantilla Full Player of the Week, ahorita la verán porque lastimosamente ya la borré ahorita van a ver qué plantilla voy a usar porque hice unos pequeños cambios y pues sin más que decir, solamente te invito a suscribirte a este canal, por supuesto a darle like a este video, dejar algún comentario, compartir con tus amigos que juegan en fútbol cualquier interacción se agradece y también por supuesto activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad, video, directo ni nada por el estilo y bueno, ahora sí ya sin más que decir, jovenazos, los dejo con el partito bueno, los dejo con la sala y con todos los datos del partido así que un pequeño corte y nos vemos allá muchachos y bueno, ya tenemos al señor un poco de pez por aquí en la sala y en las opciones del partido importante en esta ocasión me tocó crear la sala a mí como pueden ver, el partido dura 5 minutos pero también las flechitas van al azar, esa es la particularidad aparte de que también es Full Player of the Week como en la anterior jornada así que ojalá nos conecte, esperemos que todo bien nos vemos allá adentro en la antesala del partido y a ver qué sucede muchachos excelente, nos conectó de una la verdad es que no sé, tengo miedo al momento de ver las flechas porque siento que van a estar mal y como pueden ver, bueno, solamente nos falla nuestro lateral izquierdo en este caso lo bueno es que tenemos recambio, tenemos allá o cancelo pero va a ser un poquito complicado vamos a ver la plantilla de mi bro que viene con extremos lo ideal sería meter a Walker a Walker del lateral derecho que hizo un gran trabajo en el anterior partido la verdad es que lo hizo muy bien sé que viene mejor Nahuel Molina pero Walker defiende bastante bien así que entra Walker y bueno, viendo bien la plantilla como podemos ver, lleva Cristiano Ronaldo este señor sabe jugar, trae cositas así que, uff hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado la verdad y bueno muchachones yo creo que ya no hay más que decir ahí en fuera pues lo demás yo creo que está bastante bien bastante normalón a ver los uniformes la verdad es que también está bastante bien y bueno muchachos al partidito ahora sí a ver qué sale a ver qué acontece bueno, el señor viene jugando contraataque largo eso no me fijé así que hay que tener cuidado hay que tener ojo al momento de que él viene jugando contraataque largo a ver la verdad es que he visto que no hay problema con el gol de saque así que lo voy a intentar porque este partido es complicado o sea, lo intenté lo intenté se intentó el gol de saque pero no salió recuerden que no está prohibido probablemente me veo un poco ratita haciéndolo pero a ver muchachos si no está prohibido pues quién sabe me sorprenden a lo mejor haciéndome un gol de saque a mí así que para que me lo hagan a mí prefiero hacerlo yo entonces bien a ver si el bro también lo intenta yo no tengo ningún problema si me marcan gol de saque pues no tengo ningún problema porque pues como yo lo he intentado y creo que ahora en adelante lo voy a seguir intentando pues nada mal la verdad y bueno podemos ver por ahí que se desmarca Noah Lang por supuesto muy bien Noah Lang no no es que mal regate hice hermano por andar haciendo regates que no debo hacer aunque bueno me queda nuevamente la pelota ojito eh lo noto un poquito incómodo al señor un poco de pez la verdad es que creo que no está tan acostumbrado a esa plantilla player of the week y yo hice cambios obviamente hice cambios como pueden ver comparado a la antirrojornada pues me cambié de formación en este caso ya no llevo la 4-2-2-2 llevo esta 4-1 bueno no sé ni qué mismo es pero ustedes la vieron no es que trato de concentrarme en el partido muchachos la verdad es que lo intento hacer bien no quiero desconcentrarme y de hecho ando regalando la pelota diciendo que no me quiero desconcentrar y tengo que narrar todo el partido pero me falta un poquito de voz porque hice un directo el día de ayer al momento que estoy grabando este video y me quedé sin voz pero bueno hay que concentrarnos hay que concentrarnos básicamente a ver Walker Walker no tiene pase cruzado entonces bueno intenté hacer un enganche que al final no terminó resultando F por esa parte creo que ya deberíamos estar un poquito poniéndonos más las pilas la verdad es que hemos tenido un par de oportunidades ya que no hemos aprovechado así que a ver si ya nos ponemos un poco las pilas y nos concentramos por supuesto a ver Salah que no puedo pasarlo hermano no puedo pasarlo no sé en defensa me está costando más que nada por lo que hay una contraataque largo supongo me está costando llegarle en cuanto a defensa y bueno vamos a ver que onda ahorita a ver si nos sale algo mejor vamos a tratar de cubrir por supuesto los espacios muy bien de Clan Rise ese de Clan Rise Player of the Week una joyita hermano el protector en específico porque he probado otros y me gustan pero el protector cosa seria vamos Cancelo no Cancelo que mal pase bro y ojito que se acerca se acerca oye Cancelo me dejó la banda izquierda vendidísima Cancelo me dejó la banda izquierda vendidísima se acerca un poco de pez le pega con Salah y ojito ya llegó por primera vez y cuidado ya vieron que metió peligro le metan regate y todo eso así que mucho ojo muchachones mucho ojo mucho cuidado no Alan no Alan oye hermano no Alan tú eres bueno loco ¿qué te pasó? Messi ya se cansó loco Messi ya se cansó pero no tenía un mejor jugador de hueco solamente de ring y es bueno pero no sé no me da mucha confianza no puede ser hermano que rebotote que rebotote por favor que alguien llegue que alguien llegue bien con AT muy bien muy bien oye hay que andar ojo hay que andar pendiente porque este partido está empate por ahora y bueno yo ni siquiera he llegado no me di cuenta que ni siquiera he llegado me acabo de acordar que he tenido oportunidades pero han sido bloqueadas así que hay que tener muy muy en cuenta este partido porque no quisiera tener un tercer empate consecutivo hermano y bueno creo que les habré dicho que este partido es interesante por un tema en específico y es que estamos jugando el tercer y cuarto lugar y ahorita voy tercero por diferencia de gol él va cuarto y pues empieza el segundo tiempo y les digo o sea el partido es muy bueno por eso mismo porque estamos jugando el tercero y el cuarto o sea tenemos la misma cantidad de puntos exactamente cinco puntos cada uno si no estoy mal entonces la verdad es que partido duro partido difícil y es que todos los partidos de la Superliga son difíciles ya se los he dicho es que probablemente ustedes como me conocen a mí un poco han de decir no Maca la tiene fácil nada que ver aquí todos juegan muy bien de hecho pues obviamente todos son creadores de contenido tienen los conceptos del juego incluso los que están más abajo en la tabla o sea no están abajo porque son malos están abajo porque todos son buenos es increíble esta Superliga está muy buena así que por eso no se pueden perder ningún video de ningún creador de contenido bandita y bueno hablando de eso se acerca un poco de pez ojito que casi le queda largo el control ahí casi la robamos ojito 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 Cristiano no esto esto no uy que bien cáncelo sacala aquí cáncelo bien 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 a ver si logramos tener un poquito el balón es que la cosa me gustaría tener más la pelota pero hermano el partido dura 5 minutos o sea el partido es muy muy corto no da mucho chance pero de nada entonces por eso también estoy narrándolo completo o al menos intentándolo que hermano no va a haber chance o sea no va a haber chance ni de ver jugadas ni de que me escuchen narrar manqueando ni nada entonces no 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 hermano cayó el gol loco cayó el gol loco cayó el gol muy buen gol loco muy buen gol el mape jugador de huecos yo creo que necesito meter cambios desde ya o sea pero desde ahora vean ahí el control y la definición excelente hermano muy bien por el señor un poco de pez minuto 64 minuto 64 ya necesito cambios haces en la manga revulsivos ni siquiera sé a quién meter bro o sea está complicado este partido yo sabía yo sabía que este señor tenía nivel y que en cualquier momento me iba a terminar metiendo gol no sé si sea la mejor idea meter a Giroud tal vez me estoy arriesgando demasiado pero a ver hermano el que no arriesga no gana la verdad y bueno la verdad es que no sé qué cambios vas a hacer hermano me toca poner este timber de media punta pero no tengo otro media punta y necesito irme con ofensivo o sea no me queda otra o ponerme a este señor a Guldogan también entonces vamos a la cancha muchachos y vamos a ver si logramos revertir esto o por lo menos empatarlo ojito que puede ser la primera derrota del torneo para mí cuidadito hermanito cuidadito vamos a Guldogan Giroud ah creo que si metía otro delantero más rápido me salía el gol de Saker hermano o sea complicaciones muchachos complicaciones es que no sé hermano el nivel es muy bueno la verdad tal vez no debía haberme cambiado de formación no sé si pudo haber sido eso pero bueno vamos a ver ojito tiene nivel es que también no le puedo quitar milito al rival por supuesto no solamente todo se trata de mí se trata de que los rivales juegan obvio y mira te digo bueno quien es André Ramalo también André Ramalo no te conocía pero pero estás dependiendo muy bien y ojito que se viene con Pedro Porro en que te ha hermano que bien juega que bien juega el primer toque de verdad le salen todos los pasecitos y eso está bastante bien porque es lo que yo he tratado de hacer y a mí no me ha salido mira tío no sé siento mi equipo como muy lejos su equipo se junta muy bien la zona de apoyo de su equipo está bastante bien y va a caer el segundo verdad va a caer el segundo uy de Arrascaeta que bien recuperó recuperó ahí de Arrascaeta vamos a ver hermano hermano necesito no sé una línea ofensiva o algo mi equipo mi equipo está como muy abajo como que no se acerca no tengo ni idea de qué pasa pero vamos se abrió el espacio se abrió el espacio no no puede ser André Ramalo MVP bro André Ramalo MVP que bien defendió ese André Ramalo ahí loco ya solamente me faltó encontrar el pasecito ahí que llegara su destinatario y probablemente llegaba el gol de Giroud probablemente pero vamos 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 ya 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 se fue se fue Arrascaeta Arrascaeta tienes pase cruzado Giroud sálvame no no hermano es prácticamente la última jugada del partido así que tengo que mandar todo el power todo el poder al ataque tengo que mandar toda la carne al asador no sé por favor que por favor Giroud no sé no se acerque tanto que me da como ansiedad oh Giroud pivotea Giroud no bueno terminó muchachos primera derrota del torneo muy bien jugado les dije que este partido va a ser complicado y las cosas se empiezan a poner ajustadas en la tabla yo creo que con esto me voy como a cuarto quinto lugar tal vez sexto no tengo ni idea porque la gente aquí está sacando puntos si estamos muy igualados parece la Premier League hermano y bien jugado no le llegué ninguna sola vez o sea tuve para pegarle al arco un par de veces pero me bloqueaban sus defensas lo cual pues obviamente habla de su destaque en cuanto a nivel defensivo como pueden ver como pueden ver en los MVPs está en equipo de Clan Rice Musso y Konaté y en su equipo está Mbappé, Cristiano Samuanguisa debe estar por aquí el central verdad si el André Ramalo bro el André Ramalo jugó excelente hermanito y obviamente Mbappé, Cristiano y bueno ya nombré a Samuanguisa también muchachos la verdad es que un gran gran partido espero y vayan a apoyar al señor un poco de pez señor la verdad partidazo GG y bueno vamos a pasar a expedir esto bueno ya nos retiramos en la sala obviamente y a lo mejor no sé pudo haber sido que la estrategia no fue la mejor en este caso la verdad es que es un poquito difícil no solamente se trata del nivel en este caso no se trata solamente del nivel de uno como ya les dije también se trata primero que nada también del nivel del rival se trata de la plantilla porque hay cosas en las que uno normalmente no está adaptado obviamente al momento en que tú haces cambios en la plantilla pues digamos full player of the week full selección full no sé pues hay hay complicaciones o sea pueden haber complicaciones porque uno no está tan adaptado y obviamente también las configuraciones de la sala al ser partido 5 minutos fue un partido rapidito en donde pues si te marcaba un gol dos goles probablemente ya estaba afuera así que muy bien jugado como ya lo dije como ya lo comenté también espero que le hayan dado like a este video vamos a tratar de levantar cabeza para el siguiente partido en este partido la pechamos pero no es cualquier rival así que muchachones nos estaremos viendo les mando un fuerte abrazo y espero les vaya muy bien se me cuidan mucho y gracias por el apoyo y el aguante ojalá nos vaya mejor en la siguiente jornada así que estén pendientes ya saben activen la campanita de notificaciones nos vemos muchachos hasta la próxima se me cuidan adiós